hola cómo están gracias por estar en mi canal miren para hacer esta gran experimento vamos a necesitar una olla como esta para calentar cualquiera de esta de esta tipo de este material que está perfecto lo pueden calentar aquí o disolver en el microondas yo lo veo en este caso lo voy a usar en una estufa bueno entonces voy a utilizar esta sartén voy a utilizar este tipo de de producto que sea sin aroma porque hay unos que tienen aroma por ejemplo yo compré esta vaselina aquí está y tiene el aroma a bebé yo no sabía de soy honesta no sabía que había y fui no puse atención y me la traje y pues cuando llegué a la casa me di cuenta que era para beber pero bueno entonces utilizo esta vaselina y está que no tiene aroma y voy a necesitar una cuchara dos cucharas puede usar esta pero esto si tiene que ser básico el material que ustedes gusten pero yo prefiero este está que conserva menos el olor y voy a utilizar este porque voy a utilizar la parte de abajo de este tenedor necesito en mi contenedor donde voy a guardar mi perfume tengo ese porque yo uso lentes de contacto y me parece en el tamaño me parece ideal perfecto aunque podemos utilizar por ejemplo yo pensé que podría utilizar y tengo este de pastillas que me termine aquí está una vez de de vidrio se puede lavar y utilizar o este que tiene que es perdón de plástico de nada más no nos lavamos bien y ya podemos utilizarlos miren aquí yo tengo uno que ya hice que lo uso es el que uso pues constantemente miren necesito este marcador para escribirle uso este charpi para que no se borre para escribir aquí el nombre del perfume este es oscar de la renta y este es de lancome miren les voy a mostrar a ver si se aprecia miren ahí está no creo que se aprecia si se aprecia ahí tengo huele delicioso y tengo este ahora voy a abrir este de lancome miren no se aprecia tanto pero bueno voy a intentar de alguna manera porque es que como el blanco voy a intentar moverlo quizás donde le dé un poco la sombra pues si miran ahí más o menos se nota que ya va bajando que lo utilizado es una manera excepcional de hacer rendir sus sus perfumes entonces dependiendo del tamaño de de el contenedor que voy a utilizar miren en mi caso es un contenedor pequeño entonces dependiendo de la cantidad voy a utilizar con mi cuchara la vaselina en este caso miren más o menos así porque esta es la vaselina que le cabe a mi contenedor entonces podemos inclusive hacer la prueba y ver bueno es cuando ya se se derrite pues va a caberme esta entonces toda aquí entonces lo que hago es poner esa cantidad la regreso otra vez la pongo aquí y la voy a derretir miren ya se derritió ahí está ahí está el líquido ahí lo ven una vez que ya se derritió lo que sigue es poner el perfume ahí está el líquido trato de que se vea inclusive se ve el celular bueno ahí se ve el líquido ahora yo agarro mi perfume y con el spray le pongo le puse tres veces pero como es spray pues se anda yendo para se fue para todos lados entonces la voy a mover para regresar el 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 perfume que se haya ido que el perfume que se haya ido para allá se escurra y se revuelva con el con la vaselina huele delicioso termino de poner lo que quedó aquí en la cuchara lo acomodo para que no me quede afuera inclusive uso mi dedo y lo pongo adentro que no se desperdicie nada escribo el nombre del del perfume lo tapo y ahí tengo mi perfume para ponerme cuando lo decida que no me quede Gracias.